La televisión cubana publicó un reportaje sobre el sobrecumplimiento de la langosta. Es muy importante que usted como pueblo, usted que me ve en los puntos wifi desde Cuba, que me ve en los datos móviles, que me ve en los correos nauta desde el Nautogar, es importante que usted me diga y usted reflexione la última vez que usted comió langosta porque el gobierno se la dio por la libreta o porque se la vendieron libremente. Nunca, ¿verdad? Yo viví 24 años en Cuba y nunca vi que me autorizaran a comer langosta. Las langostas que comí, las comí porque las compraba en el mercado negro. Bueno, según las autoridades y los periodistas serios y los ministerios de la pesca y demás y demás y demás, el sobrecumplimiento de langosta en la isla de Cuba es una cosa tal que yo creo que mínimo cada uno tenga cinco langostas en el refrigerador ahora mismo. Miren esto, miren la realidad paralela que Cuba trata de venderle al mundo entero, incluso a los que están hambrientos dentro de la isla. Que no entiendo cómo siguen creyendo esto, no entiendo cómo no reaccionan a esto. Miren aquí, otra mentira de la dictadura. La industria pesquera perteneciente a la unidad empresarial de base Extranic sobrecumplió el plan de procesamiento de langosta correspondiente al presente mes. Hasta la fecha, la industria nicereña procesó más de 43 toneladas de las 40 previstas para gusto. La buena manifestación de la especie permite elevar los niveles de captura y procesamiento de la reina del Caribe. La industria está en unas mejores condiciones comparado con años anteriores. Contamos con todas las condiciones objetivas y subjetivas. Estamos con el personal capacitado y competente y con todos los recursos necesarios para suplir toda esta campaña. Garantizar la calidad e higiene de la langosta constituyen premisas fundamentales para los trabajadores de la industria pesquera de Niquero, conscientes del beneficio económico para el país de este importante rubro exportable. Tenemos las condiciones creadas para cumplir con los requisitos de calidad establecidos para poder exportar. O sea, nosotros en este momento estamos exportando para la Unión Europea y para otros países de área capitalista y para China. Los trabajadores de la industria pesquera nicereña aspiran cumplir al cierre de octubre el plan anual de procesamiento de langosta, ascendente a 250 toneladas, a la vez que elaboran en otras líneas productivas destinadas al mercado nacional y a las ventas en divisas. Hortensia Carde ya para este espacio. Sobrecumplieron todo lo de la langosta, ¿viste? Pero las líneas nacionales, la producción nacional, esa es otra línea. Esta no, esta no se sobrecumple ni nada porque en el mismo grama la comida que le dan a la gente que está contagiada de COVID-19 en los lugares estos, que son una especie de campo de concentración, como un lugar que te llevan para que te mueras ahí si te agarra bien el COVID-19, esta es la comida. Mírenla aquí. Sobrecumplimiento de, seguro la sopa es de langosta, ¿no? ¿No? La sopa no es, y el pedazo este indefinido que está aquí en primer plano, ¿no será la mitad de una cola de langosta? Mortadela de cola de langosta. Ah, es mortadela de cáscara de cola de langosta, de tripa de langosta. Dicen ellos que sobrecumplen todo. Yo me quedo, yo me quedo tan maravillado de las cosas que salen desde la televisión cubana, del sistema informativo de la televisión cubana.